Los profesionales, producciones al azar y producciones paicales, presentantes de la tierra del mercurio, para todo el Perú, al único, polipacético, espectacular, Osito Yogi, hijo predilecto de Paucará, su tierra linda Chaco Cruz, ¡ahora sí! No me pregunten por ella, yo que les puedo decir, no me critiquen amigos, que se los pido por favor, Tengo el corazón perdido, tengo el corazón perdido, desde que ella se fue, con otro amor, Tengo el corazón perdido, tengo el corazón perdido, desde que ella se fue, no quiso seguir, Les pido por favor, no me pregunten por ella, no me critiquen, se los implico, no quiso seguir conmigo, ¿qué hago ahora? No me pregunten por ella, yo que les puedo decir, no me critiquen amigos, se los pido por favor, Tengo el corazón perdido, tengo el corazón perdido, desde que ella se fue, no quiso seguir, Andalera, sé cuando te conoce, y te doy cariño, te doy mi amor, caradora y falsa y mentirosa, me engañaste, luego te marchaste, Andalera, sé cuando te conoce, te doy cariño, te doy mi amor, caradora y falsa y mentirosa, me engañaste, luego te marchaste, Sin vergüenza, cara dura, no tienes corazón, vanidosa, me engañaste Terminó con esa vida, con ese corazón, que ahora está sufriendo, ahora sí Seducen el requinto, el patroncito Videl Guamadí Bosito Yogi, bosito Yogi, bosito Yogi Tadadada, tadadada ron Ese pasito, ese pasito, ahí están Julio, Rubén, Román y Selsa Los hermanos bailan, bailando, bailando Otro rey que es el amor ¡Rompe esos cueros! ¡Pero qué buena que está la jarada! ¡Como dice! ¡Hacemos el codito! ¡Hacemos el codito! ¡Hacemos el codito! ¡Hacemos el codito!